hola chicos de youtube hoy en 2012 vamos a hacer chistes con nuestro amigo con te llamas 6 me conocerán por el mundo yo me llamo el día 507 y se llama otro que no importa no pero bueno se quiso meter alguien me preguntó espera amigo no te pasas para atrás el programa el sombrero 2 es una mierda acá venimos a hacer un programa no vamos a modas no está en el chiste alguien me preguntó en la calle si hacía alguien me preguntó en mi casa si hacía frío en la calle y yo le dije no sé yo tenía por una bebé chuchum jajaja te toca a ver el párrafo espera no tenemos ninguno más así que hasta el próximo video